La tecnología nuclear ayuda a países como Cuba a no desperdiciar las frutas y hortalizas. Con el apoyo del OIEA y tras 20 años cerrada, se ha equipado una instalación de irradiación de La Habana con tecnología nueva. Several tons of fruits and vegetables get spoiled from the moment they are harvested until they reach consumers. Food irradiation helps decrease losses of foods produced locally, which means Cuba will depend less on food imports and may increase the volume of exports in the future. Por ejemplo, de unas 250.000 toneladas de mango cultivadas anualmente en Cuba, más del 20% se pudre o daña antes de llegar al mercado local. La irradiación mediante rayos X o gamma puede utilizarse para frenar el proceso de maduración. Pueden con este proceso aumentar la vida útil de esos productos, pues hacemos, por supuesto, que la población tenga acceso a esos productos en periodos largos de tiempo. Se trata de un método seguro y eficaz que ayuda a preservar la frescura y el sabor. Más de 60 países utilizan la irradiación de alimentos para mantener la calidad de frutas y hortalizas. Desde La Habana, Cuba, Alejandra Silva, informando para el OIEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!